Bueno, lo que copiamos, ¿cuántas cordilleras hay? Hay tres. ¿Cuál es la extensión de Colombia y Venezuela? Son 2,219 kilómetros, entre Colombia y Venezuela. ¿Cómo son de altas montañas? Acá está la escala y acá vemos que es la de la rampa que está la más alta. Busquemos la de la de 300 grados, la última, la buscamos acá. Mira acá, se me va a la escala más alta. ¿Cómo está tu escala de alta? Está a 300, a 300 grados, hasta donde va tu río, de tu mar. Va a estar hasta el más cariño. Gracias. 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 Gracias.